El Contralor Municipal de Pasto prepara un documento dirigido al Secretario de Educación de Pasto para que se establezca de manera clara y después de un acuerdo con el sector docente la reposición de clases y en materia fiscal se pague sólo lo trabajado. Como Contraloría y encargada de la vigilancia y del control de los recursos del municipio de Pasto, de los dineros del municipio de Pasto, vamos a conversar con el señor Secretario de Educación del municipio a fin de que se nos establezca para cuándo efectivamente y realmente se va a reponer ese tiempo que se dejó de trabajar por parte de los docentes ahora que tuvieron su paro reclamando sus pretensiones económicas al Gobierno Nacional. Como Contraloría le estamos haciendo seguimiento, creo que es un deber, pero que efectivamente ese tiempo se reponga para bien de los estudiantes, pero igualmente para bien de los recursos, para bien de la plata del municipio de Pasto. De otra parte, el funcionario afirmó que el mandato de la Corte Constitucional acerca de las funciones de advertencia le ha atado las manos en materia de control. Eso vino a afectar el andamiaje institucional de la Contraloría Municipal de Pasto, porque ustedes desconocidos de que nuestro caballo de batalla en el control fiscal fue la función de advertencia, nos dio excelentes resultados, creo que fue una decisión adversa por parte de la Corte Constitucional y nos ha impedido de seguir haciendo uso de este instrumento. Pero igualmente vamos a seguir siendo celosos, vamos a seguir haciendo, hacer seguimiento a los recursos del municipio de Pasto y creo que las oficinas de control interno de las respectivas entidades pueden seguir haciendo este ejercicio de advertir, de prevenir cuando los recursos estén en peligro. Así el trabajo se encaminará a las oficinas de control interno.